Tanto tiempo, sin poderte tocar Tan solo una mirada, hoy nos puede acercar Que yo tanto de menos, que encrujeme los huesos Que brille en mis ojos, lo harás aunque estés lejos Mientras pelea el mundo, un rayo entra por mi ventana Son por un segundo, la gente queda en su vida sin esperar a cambio nada La luz está encendida, yo volveré a verte Que tú eres mi vida, y tengo tanta suerte Si queda noche sin dormir, prometo pensaré en ti Vamos a bailar cuando el sol llegue a su final, ahí estaré Nos tiraremos al mar, te llenaré de arena Te voy a ablandarte, juro lo voy a apreciar, ahí estaré Hola amigos, estamos de nuevo aquí en la plaza del ayuntamiento Con nuestras mascletas Y hoy nos hemos venido al que el año pasado fue nuestro set En Flores Lolín, que sabéis que se portó perfectamente con nosotros Maravillosamente, como siempre Y nos dejaba que hiciéramos aquí nuestro set Todos los días para presentaros las mascletas Y hoy vamos a presentaros una mascleta Que el año pasado no tuvo lugar Porque como sabréis muchos, el día 2 se suspendió por culpa del tiempo Pero nos vamos a dejar sin mascleta, luego lo desvelaremos Mientras tanto, vamos con dos reportajes de dos buenos amigos nuestros A los que hemos visitado estos días Y hoy nos hemos desplazado a la Poblada de Balbona Pues a conocer, pues Esta maravillosa tienda de indumentaria ¡Vamos dentro! Pues sí, pues sí, nos hemos colado ya dentro de la tienda Porque ya nos hemos colado Y bueno, ¿con quién estamos? Pues soy Carmen Chileta Soy la Xerén de Somnis de Seda Bueno, Carmen, cuéntame un poquito ¿Cuándo se funda tu tienda? ¿Cómo se funda? ¿Cómo se crea esta tienda tan bonita? Pues es comencé y no acabé Venga, cuéntame No, no te preocupes Pues mira, yo era una modista de casa Y acababa en las fallas Y acababa morta, reventada Y era un año y un otro año Y un día pensí ¿Y toda la mi vida va a ser igual? No puede ser Oye, y yo Díganme a la familia Y yo me decía Mira, pues me agradaría montarme algo y tal Y toda la gente decía Díganme, claro, es que esto ya lo tienes que haber fet tancha Y yo dije ¿Qué meso diga? En total De mar a septiembre Que van a inaugurar Si quieren seis meses Que tienen que El local arreglarlo Proveedores Comprar, montar, el obra Seis meses de locura Y en septiembre obligueremos O sea, desde lleváis poquitos realmente O sea, una locura Una locura bonita, ¿no? Una bonita locura Un somni Un sueño, un sueño, claro Por eso nos llamamos, ¿no? Somnis de seda Totalmente Bueno, ¿dónde sale el nombre? ¿Por qué ese nombre? Pues no sé Barallant, barallant Y lo que te vas a decir Es que era algo inesperado Es un somni Y claro, pues que un somni En fallerío Pues esos somnis de seda Además de bonito Además, muy bonito Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos situados? ¿En qué zona? Pues estén en la Puebla de Baibona En la matiza carretera principal Poeta Llorente, Sentonce Ya lo sabéis Además, se puede aparcar en la puerta Una horita Se puede aparcar en la puerta Que estaba leyendo En el parking de abajo Que no Yo he que decir que estamos Hemos venido Y he dicho ¿Dónde está lo de la zona azul? Porque hay una zona azul marcada Pero realmente no es una zona azul Se puede aparcar Que es bastante curioso Que a mí me gusta Si es una iniciativa De la Ayuntamiento Para fomentar los negocios Pues hay que seguir así Fomentando Bueno ¿Tenemos alguna página web? ¿Redes sociales? Cuéntame Porque para mí Eso es importantísimo A día de hoy Sí, sí Nosotros actuamos en todo Tengamos Instagram Tengamos Facebook Tengamos una página web CarmenChile.com Ahí tenemos Todos los productos De la tienda De fallas De comuniones Porque también tienen comuniones Y de mares comuniones O sea Todos los productos Están en la tienda Que se puede comprar online Y a la pregunta del millón ¿Qué tienen que ver hacer Para venir a conoceros? ¿Cómo os gusta que os conozcan? Pues a mí me agrada mucho Que venga una persona De sopetón Que diga Uy mira He pasado He visto Me agrada mucho Pero más me agrada Que entre una persona Y que me diga Mira es Kevin Porque a tal persona Le has hecho el traje Están súper encantados Parlen muy bien Y eso es lo mejor El boca a boca Es lo mejor del mundo Es mucha satisfacción Entonces eso es Súper recomanable Bueno la pregunta del millón también Fallera mayor del pueblo Tenemos ¿no? En este pueblo maravilloso Sí, sí, sí ¿Tú has sido Indumentarista oficial o no? Bueno Así no ni a indumentarista oficial Más o menos Pero sí, sí ¿Has colaborado En alguna concepción de algún daje? ¿De qué año? ¿De qué fallera mayor? Pues tan pronto como el del BIM Por ejemplo La fallera mayor infantil 20, 21 BIM, 21 Esperen que acabe en el 21 Ya por favor Que acabe No pueden peromejar La infantil La infantil O sea tú eres Una de las indumentaristas Podríamos decir De la fallera mayor infantil ¿No? Bueno y qué tal Cómo se lleva eso Porque deben de ser nervios ¿No? Pues es muy bonito Es mucha satisfacción ¿No? Porque es Ya el llevar en cosir Cuando sigue infantil De la suafa ya Noelia Pero claro Cuando eres de la Puebla Enca eres más Entonces es mucha, mucha satisfacción Porque debe ser muy bonito La satisfacción es en todo En todos estragos Voy a decirte yo Enca que sea una fallera Normal y corren Pero claro Si es mayor La satisfacción se multiplica Y si eres de la Puebla Mucho más Claro Bueno De todo lo que ha ocurrido en este año Si pudieras cambiar algo ¿Qué cambiarías? Fíjate la pregunta Al millón Esta es la pregunta Yo creo que la más importante ¿Qué cambiaría? Si pudieras cambiar algo Yo creo que vas a ser súper originada Venga va Venga va Yo cambiaría el virus El llevaría El borraría Nunca existe No sé por qué Pero algo me estaba imaginando Sí No sé por qué Es que es muy mal Es algo que no ha podido imaginarse Un mal en la vida ¿Piensas que le ha hecho mucho daño A la indumentaria? Ha hecho muy mal Al món en general A la indumentaria Muchísimo Porque nosotros Se dediquemos al món de la festa Y la festa Claro Está todo parada Vamos a hacer ventim La palabra sería ventim Totalmente ¿No? Sí Bueno ¿Qué piensas del mundo fallero? ¿Se está apoyando? ¿No se está apoyando? Cuéntame Pues el món fallero Sí que nos apoya en todo lo que se puede Porque es de decir que mucha gente Pues han vingut Tales que tenían a guardar Mira Carmen Encara que no saben cuánto Anem a cosirles Pero venga te les pague Sí Menos mal Les chuntes locales Expresidentes de les falles Pues también Iniciativa de Pues bueno Andemos a hacer Peres grupos de whatsapp Y cosas de estés Sí Lo que pasa es que el asunto está como está Está difícil Pero sí, sí Eso no para No para Es una colaboración total ¿Perteneces a alguna asociación Así conocida? Sí Cuéntanos Cuéntanos Importantísimo Sí, sí Nosotros ahora estén Bueno Yo estoy en dos Estoy en el Grammy Y estoy en la asociación Exiva Y muy contenta Claro Todo lo que se puga Per unión Traure Es lo que han de apoyar ahora Nosotros ahora S'han de apoyar en nosotros Intentar Fernos sentir Dices la palabra Fernos sentir Y que nosotros no somos Cuando parlen de falles No parlen de decir Locura Anem de festa No Cuando parlen de falles Por favor Que lo entenga la gente Parlen de trabajo Exacto De trabajo Saben que la falla Como conegam No anem a tindre Pero Pero volvemos a acabar El acta Y volvemos a jumpa El 22 Esperemos Esperemos ver luz Lo antes posible Porque madre mía Está siendo un año Bastante complicado Ya fue complicado Las fallas pasadas Las del 20 Fue muy complicado No quiero decir ya Las del 21 Que es que Por desgracia aún estamos Atrás Más atrás De lo que pensábamos Y bueno Y la pregunta De los medios de comunicación ¿Os están apoyando Los medios de comunicación? ¿O somos el único medio Que ha dicho Vamos a estar con vosotros? Cuéntame Esta es la pregunta Que para mí Creo que es la más importante La pregunta reina Promociona Pues con Egao Y seguramente ya no serán Iro Ya lo sabéis Ya lo sabéis Tenéis que venir corriendo Corriendo Pues nada Un placer Espero que te haya gustado Esta pequeña entrevista A partir de ahora Si no nos sigas en Facebook Espero que nos sigas Vamos Vamos Corriendo 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 Pues nada amigos Volvemos muy pronto En una nueva tienda Donde no sabemos Estar muy atentos A todas nuestras Maravillosos reportajes Hasta ahora Amigos y amigues Les falles son algo más que una festa Es emoción Sentiment Pólvora Yum Música Muy bien Pues nada Yo como siempre Me cuelo por aquí Por el internet Y saber En qué pirotecnia Y con quién estamos Bueno pues estamos Con José Antonio Vargas Trabajador de Bueno Me ha conocido como Chiquitín Me conoce En el mundo de la fiesta En el mundo de las fallas Sí Y bueno Soy trabajador de la pirotecnia Ricardo Caballer Ricasa Desde Hace ya 22 años Este es el 23 Aunque por desgracia Este último año Lo vamos a dejar casi en blanco Hablaremos Hablaremos de él Hablaremos de él Sí Pero hombre de confianza plena Llevas tantos años Indudablemente confían contigo plenamente para realizar Sí, claro Somos un equipo humano Muy importante De esta empresa Perfectamente Pues oye Pues nada Si vulgarmente te conocen por Chiquitín No voy a utilizar otro apelativo Muy bien Me parece estupendo Magnífico Pues muy bien Aunque creo que de Chiquitín no tienes nada Porque No, no Soy bastante grande Sí Altote y grandote Muy bien Perfectamente En primer lugar ¿Alguna Reminiscencia de COVID? ¿Habéis cogido a alguien? ¿Habéis pasado alguna anécdota de COVID o algo? ¿O todo pasó? Bueno Familiarmente no Así que bueno Unos tíos míos Ejocionaron COVID Y no Nada La plantilla de Ricasa Que yo sepa No ha habido nadie Gracias a Dios Sí que es verdad Que por el trabajo que tenemos Conocemos a tanta gente De tantas partes de España Porque nos vemos por toda España Y sí que sabemos de gente Que ha fallecido por esta triste enfermedad Sí, por supuesto Eso ya lo tenemos Lo tenemos a orden Y el problema está en Las que sabemos Y las que no sabemos Porque como es todo tan Pues eso Que hay tan poco contacto Con la gente Tanto poco contacto social Mucha gente es ahí Y ni siquiera sabemos que es algo Sí, por supuesto ¿En qué situación tenéis la empresa? Ahora en estos momentos Activa Bueno, pues ahí estamos Cerrados Bueno, nosotros somos unos 70 compañeros La plantilla de Ricasa Posiblemente sea la más grande de España Lo que es una pirotemia Por supuesto Y estamos en ERTE ¿Y estáis en ERTE? ¿Todos los trabajadores? ¿70? Sí, sí Todos Vaya por Dios Aprovecho la ocasión Para decir ¿Cómo veis el año 21? Sinceramente Con mucha incertidumbre Sí que es verdad Que Parece que Se ven como luces Al final del túnel Que parece que A partir de verano Empezaremos a trabajar Las fallas parece que se harán O No como las conocemos Pero algo se hará Pues a partir de Septiembre, octubre Creo yo Más que en julio Es una opinión personal Al final Todas las informaciones que tenemos Como llevamos tantas desilusiones Durante todo el año pasado Claro Todo lo que escuchas Casi que ni no tienes ni en cuenta Simplemente tú te haces tus cábalas en la cabeza Porque Es una Esto es una enfermedad Que nos está atropellando a todos Primero en una cosa Luego en otra Está siendo duro Y al final Hoy es una tarde Hablado Y parece que Agosto Te ha hablado En la zona de Alicante Con un representante Que tenemos por allí Y parece que Para agosto Sí que deben hacer fiestas Ya Ellos en agosto Ya fiestas Parece que Parece 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 Que la idea Que si todo sigue En ritmo de vacunación Que parece que se está acelerando Y tal Parece que ya por lo menos Alguna fiesta Podrá haber en agosto ¿Ves más fácil ¿Ves más fácil la fecha de septiembre O la de octubre? Octubre el puente Bastante dudoso Claro Septiembre quizás Yo como profesional Y como trabajador Que llevo trabajando En la pirotecnia Muchos años No solo los que llevo en mi casa Sino como aficionado mucho En la fecha de septiembre Yo la veo inviable La veis viable ¿Verdad? No, inviable ¿Inviable? Sí, porque Exactamente nosotros En septiembre Es cuando más fiestas hay En toda España Entonces Si celebramos unas fallas Será porque La circunstancia Sanitaria Es viable Por lo tanto Las fiestas que hay en septiembre ¿Qué hacemos con las fiestas que hay en septiembre? ¿Cómo atendemos a las fallas Teniendo las fiestas En su fecha de septiembre? Si es cuando más fiestas hay En España Del 15 de agosto Al 15 de septiembre Es cuando más fiestas Hay en toda España Donde más disparos hay Entonces ¿Cómo los pirotécnicos Vamos a atender las fallas? Está claro Ya te sitúas Ya te sitúas Entonces en octubre Como Yo veo más viable Octubre Que empieza a bajar Digamos Lo que es la campaña De fiestas estivales En los pueblos de España Porque Tenemos que entender Que las pirotécnicas valencianas No solo estamos en Valencia Las pirotécnicas valencianas Servimos a todo El territorio nacional Efectivamente ¿Vale? La zona de Madrid La zona de Castilla-La Mancha Andalucía Valencia Comunidad valenciana Alicante En septiembre está plagado de fiestas Pero plagado de fiestas O sea Y además Las fiestas más importantes del año No es que encima sean fiestas Que son las más grandes del año ¿Vale? El castillo más grande Que se hace en España Se hace en un pueblo de Madrid En Torrejo Perdón En Villavicio-Sagodón Y es El tercer sábado De septiembre Por ejemplo ¿Vale? Entonces El día 7 de septiembre Y el día 13 de septiembre Si usted lo sabe Bueno, el día 8 concretamente Pero el día 7 Que es la víspera En España Es la noche Que más castillos se hacen Porque son las vísperas De las vírgenes Que no tienen día en el santoral O las vírgenes aparecidas Que dicen Estas vírgenes tan raras Que oímos La vírgen de la cabeza La vírgen de la loma La vírgen de Esas vírgenes Son las que se llevan el día 8 Y se hacen muchos castillos El día 7 y el día 8 Está claro Coincidiría mucho Las fallas Con fiestas Es que sería imposible De atender Yo creo que Lógicamente Si en otros sitios permiten Es que vosotros tenéis trabajo Y eso está más claro Claro Si hacemos las fallas Con la situación sanitaria Es viable Como comprenderemos En septiembre Tenemos fiestas Que sí Que se pueden realizar Y que están en su fecha No están en una fecha aplazada ¿Entiendes? Entonces Sería Para mí Yo creo que como profesional Y aparte de que soy trabajador Me dedico a contratar fiestas Y fallas Sería para mí Un problema muy grande Para mí no Y para todos Creo que el sector Tenías en cuenta Que las primeras semanas de septiembre Solo en la zona esta de Cuar, Aldaya Chiribella La Cuás Paterna Mislata Todo esto son fiestas Y otras partes de España Que vosotros Acuréis con Como pironet Oye ¿Habéis hecho alguna cosa especial Para capear la crisis? O lo que todo el mundo Hombre Mire El año El año 19 En lo que es ricasa Hicimos unos 760 espectáculos Le voy a poner Más o menos No sé El año pasado Hicimos 14 Capearnos Simplemente hemos atendido Alguien que Por intentar ayudarnos Creo yo Ayuntamientos que por intentar ayudarnos Han querido darnos trabajo O por lo menos Celebrar ese día El día del patrón Con algo de fiesta Y se han hecho unos castillos Para gente Los viernes de los Azoteas y tal Pero evidentemente No ha valido para paliar Evidentemente Ricardo te lo podría decir Mejor como empresario Yo lo sé Los gastos que lleva Una empresa de pirotecnia Son muy elevados Y sobre todo Tenemos que entender también Que creo que nos ha afectado Más las empresas Grandes Que a las pequeñas Aunque nos ha afectado Todos por igual Pero cuando tú tienes Una empresa grande Los gastos son mayores Cuando tienes una empresa pequeña Son menos Y cuando los siguientes Son cero En los dos casos Pierdes más Cuando tienes más gastos Entonces las empresas Está claro Catorce Actos Catorce Espectáculos En 2020 Sobre setecientos y pico El año anterior No llega al dos por ciento O sea El 98% Y luego parte Una empresa como Ricasa No solo Nos dedicamos al disparo El disparo casi que es un 20% De lo que hacemos O un 30% En Ricasa Nos dedicamos A todos los eventos internacionales A parques temáticos Muy conocidos En todo el mundo Que han estado cerrados No se han hecho eventos No se han hecho Grandes festivales de música Donde se tira mucha pirotecnia No se han hecho conciertos Como los Rolling Stones Nosotros vamos con ellos O mucha gente famosa ¿Vale? Que gasta en sus conciertos Pirotecnia Eventos de verano Que hay en otros países De la zona europea Y la zona Que no es europea O sea En general Estaba todo El COVID En la última crisis Que hubo económica en España No nos afectó tanto Porque el resto del mundo Seguía funcionando Pero Como aquí es una cosa A nivel mundial O sea Hemos parado en seco Parado en seco Te voy a decir un secreto Yo soy cantante Me he dedicado a la canción Aparte de otras cosas De trabajo normal En multinacionales Pero soy cantante Y te puedo asegurar Que el mundo De los artistas Estamos más parados todavía Es que no hay No hay ningún espectáculo Ni ningún sitio Donde podamos acudir No hay además de economía Un asiento cada dos O cada tres Es muy triste Porque no hemos podido trabajar Pero también te das cuenta De que eres muy importante Porque eres Somos Igual que vosotros Los artistas Nosotros Los otros artistas del juego Los que más gente congregamos Y a más gente entretenemos Por lo tanto Somos los más perjudicados Y además Lo que tú dices La pirotecnia También está En las actuaciones De grandes artistas Que lógicamente Tiene sus efectos especiales Y la pirotecnia Entra ahí Como profesional Sí, porque Desde que existe Tanto pirateo Para los artistas Y los discos Y todo esto que pasa Hace mucho énfasis En sus espectáculos Para hacerlos O sea, para llenar Estadios en masa Para hacer Grandes negocios Me refiero O lo que es Hacen espectáculos Increíbles Que eso no se puede copiar O sea, puedes verlo En un vídeo Pero si no lo vives No sé si me estoy explicando Eso se ha incrementado Ese tipo de espectáculos Se ha incrementado mucho En los últimos años Y la verdad Y con nuestro producto Un producto que tenemos Nosotros especiales En Ricasa Que no deja residuo Al ser estadio Lo que ha residuo La gente Ecológico Pues todo eso Nosotros tenemos Mucha demanda Sobre todo En lo que es Estados Unidos Por supuesto Vamos a ver Yo tengo aquí En la notita De que vosotros Hicisteis el especial Del día 28 de febrero Previamente A que hubiera La suspensión De las fallas Me estoy refiriendo Al año 2020 ¿Qué recuerdos traes De aquella De aquella Manifestación Pino técnica? Estamos hablando De la majestad vertical Imagínate Sí, efectivamente Pues también El año pasado Fue desgraciada La majestad vertical Porque no pudimos Hacerla como queríamos Por el aire No pudimos hacer Ese gran telón Que de 100 metros De terremoto vertical Era porque Se enredaba la grúa Fue un Sí que el espectáculo Al ser un espectáculo Muy grande Y con un diseño Que hace Ricardo Espectacular Con mucho fuego Por bajo No deslució Porque fue un gran espectáculo Pero claro Faltó Lo que es la enseña De identidad Que es este espectáculo Que es único en el mundo Que es la majestad vertical Sí Efectivamente Y Parecimos mucho Parecimos mucho Porque son 3 días de montaje Los 2 primeros días Se iba todo muy bien El último día Empezó a levantarse Un aire muy fuerte Ya no dependes Solo de ti Dependes de los factores De la grúa Es una grúa súper Imagínate De 120 metros Claro Y entonces Los de la grúa Dijían que no se podía No se podía Entre otras cosas Era lógico Porque al empezar A subir tiras de terremoto Al hacer tanto aire Se hubieran hecho Se hubiera enredado todo Y hubiera sido un desastre Entonces tuvimos que Inclusive Me acuerdo yo Que el día 2 La disparada La masquetá Que había prevista Se anuló Ese día ya Por lluvia Porque hubo lluvia Y días anteriores El viento Es que nos azotaba Muchísimo Como si fuera Abril casi Para Enquilar el cachirrulo Y encima Lo que estamos Andando En la mar Y en la mar Que la mar Siempre hace más aire Siempre hace más aire Y claro Fue imposible Mira que lo intentamos salvar Aguantamos tiempo Porque nos decían Que bajaba un poquito La velocidad del viento Aguantamos Aguantamos Al final fue imposible De todas formas Marcasteis vuestra pauta Como pirotecnia No fue Lo que Lo que estaba La masquetá Disparada Perdón Vertical Pero sí que fue Una buena manifestación Congregasteis un montón de gente Sí De hecho De hecho Creo que Afortunadamente O desgraciadamente Para otros actos Creo que se ha convertido En el acto Más importante De las fallas Posiblemente Para mi opinión Sí Porque Un anivefo Es muy importante Pero al final Los falleros Están cada uno En su falla O están cada uno En su casal Porque es 18 de marzo Por la noche O es 19 de marzo Para una masquetá De el ayuntamiento Pero La masquetá vertical Al ser 28 de febrero Estamos con el ansia De las fallas Aún no estamos En nuestros Aunque sí que estamos En los casales Pero no estamos Entonces la gente Acude más a ese espectáculo Y sobre todo Acuden los falleros Que es para los que Verdaderamente Mueven esta fiesta Sí Efectivamente Que por cierto Quiero decir Y aprovechar Para darles las gracias A las comisiones falleras Porque creo que han sido Los que más se han preocupado Por nosotros Manífico Manífico Es verdad Una preguntita Que quiero hacer Digamos Eso ya es especial Como gran pirotecnia Que sois ¿Tenéis previsto Alguna cosa especial Para ahora Cuando empiecen ya Lo que tú dices No serán unas fallas Como eso Pero sí que a lo mejor Van a levantar ya la mano Para poder hacer Alguna festividad ¿Tenéis previsto Alguna cosa especial? Pues mira De momento Bueno te puedo decir Que en febrero A principios de febrero Hicimos Bueno participamos No nosotros Como empresa Sí como Suministradores de material En la final De la Super Bowl La final de la Super Bowl El material que se disparó Lo disparó Una empresa amiga Que es pirotécnico No era pirotécnico Una empresa de Estados Unidos Y el material Que gastó Fue de Ricasa Fue valenciano Ricasa Y Eso es la única alegría Que hemos podido tener Este año Y de momento Es que no Todos los proyectos Que se empiezan Que hay muchos Que hay mucha gente El problema nuestro Ahora mismo Es que nuestros clientes O nuestros Así Nuestros clientes Si quieren trabajar Me refiero Que Falla por ejemplo No quiere trabajar No quiere hacerla Ninguna Todas quieren hacerlo Todas quieren hacerlo Eso pasa Cuando llega la festividad De San Blas Cuando llega la festividad De la Virgen del Carmen Todos quieren hacerlo El problema es que No podemos hacerlo Porque no nos autorizan a hacerlo No sé si me estoy explicando Entonces Proyectos Hay muchos Que al final Acaba en una disilusión Porque Vamos a aguantar Vamos a aguantar Y luego no sea Porque De todas formas Tenemos que estar En la previsión Porque En el momento Que ocurra algo Pues no se puede improvisar Hay que hacerlo Y más vosotros Lógicamente Por el momento Tengo que decirte Que está todo muy parado Claro Evidentemente En las circunstancias Que estamos Clavario Fallas Comisiones de fiestas No se pueden reunir Por lo tanto Bueno Telemáticamente sí Pero sabéis Que para hacer una fiesta Hay que vender lotería Hay que hacer cenas Hay que hacer Veladas Que a lo mejor hacen Todo eso Se ha caído Porque no pueden hacer No pueden recaudar dinero Para hacer esos eventos Que después De la fiesta Luego Encima La situación económica Y laboral De muchas personas No solo la pirotecnia Lo sabemos Es crítica Tú cuando vas a hacer Un libro de fiesta ¿Dónde vas a pedir ayuda? A los comercios De los barrios A los bares De los barrios Para que se renuncie libre Y con eso sacar dinero También Para hacer la fiesta ¿Y cómo están los bares? Cerrados ¿Cómo están los negocios? Cerrados Entonces Al final Todo es una pescadilla Que se muerde la cola Y La gente no puede organizar nada Porque No tienen dinero Agencias de viajes Los hoteles Todo Todo El mundo de las fallas Además Es un mundo tan complejo Que ¿Qué parte Se exime De la economía De las fallas? Yo creo que Prácticamente No se exime Ninguna 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 Por eso te digo Que al final Esto nos afecta a todos Los pirotéricos Estamos parados a cero A lo mejor El bar puede servir Cuatro bocadillos Pero tampoco Le dará Ni para pagar los gastos Entonces ¿Cómo ese hombre Va a colaborar En una fiesta Si no tiene para él? Al final Es todo tan desastroso Que Esperemos Si Dios quiera Que pronto Esta pesadilla pase Y podamos volver A todos Todos A trabajar Todos No solo los pirotécnicos Los pirotécnicos Los bares Las tiendas La gente vuelve a sonreír Porque al final No nos damos cuenta Bueno Sí que nos damos cuenta Y creo que ahora más que nunca Que lo que nos ha quitado Esta enfermedad O este Este virus No es solo Las fiestas Nos ha quitado la alegría El contacto humano Nos ha quitado El abrazo El almorzar con tu amigo Todo eso Crea una simbiosis Que es la que hace Que hagamos fiesta Efectivamente Entonces La gente está triste Está triste Y nosotros Que nos dedicamos A repartir felicidad Y emoción Pues Más tristes aún De no poder hacerlo Y cuando salimos A hacer algo Respirar Anidio carbónico Que es lo que Los tiramos Y lo podemos atragar Estamos en esa circunstancia Es un desastre Una cosa que quisiera Como lo hacemos siempre Normalmente a todo el mundo Vamos a dejar El minuto ese de oro Para que vosotros Os expandáis Está viéndote Pues gran parte de España Y si no Los españoles Que están por aquí Por la comunidad Y la publicidad Siempre hace Aunque estemos En época de paro Entonces El minuto de oro Para ti Encantado de dártelo Pues para mí Lo único que pido Ya no pido Egoístamente Solo para Para Ricasa Todo el mundo Sabe quién es Ricasa Pero hoy Quiero pedir Que la gente Intenta ayudar Al que tiene al lado Porque al final Si no nos ayudamos Unos tras los otros Nunca vamos a salir de esto Me refiero a muchas cosas Porque al final Nos perjudica A todo lo que te he explicado Si no le compramos Al de la tinecita del barrio No poder ayudar a las fallas Porque Carrefour No nos pone el anuncio En el gibret Nos pone Pepe el ferretero Entonces Vamos a intentar Ayudarnos Para que todos Salgamos de esta De una vez Todos Seamos felices Y sí que me gustaría Hacer un llamamiento Al que pudiera O a las comisiones Que pudiera Que el día 19 de marzo Se acerquen A una tinecita De pirotermia De estas que hay En Valencia Bastantes Compren una cajita china De estas que se ponen Intenten dispararla Intenten llenar Sus barrios de color Con medidas de seguridad Una cajita de estas Que en venta el público Y Tienen una traca No sé Que intenten Que esto Eso tan bonito Que es escuchar un trueno Y más un día De San José No desaparece Indudablemente Digamos Nunca mejor dicho Mantener el fuego sagrado Entre comillas Exacto Mantener la llama viva Mantener la llama viva Sería algo muy bonito Que decore También hay muchas ideas De decorar balcones Con señeras Con petardos de mentira No lo sé No lo sé No sé Este virus No sé Evidentemente es un virus Que existe No sé Qué está pasando En la humanidad Pero nosotros Tenemos que resistir Y tenemos que ser fuertes Y llenar de color Lo que otros Nos quieren llenar De blanco y negro Muy buen consejo Eso es una gran verdad Tenemos que resistirlo Esto pasará Y nosotros Tenemos que estar aquí Si Dios quiere Pues así es Perfectamente José Antonio Más conocido En el mundo De la pirotemia Como chiquitín Encantado Encantado De haber estado Este rato contigo De haber cambiado Impresiones No De haber recibido Tus impresiones Y yo pues lo poco Que he podido aportar Con las preguntas Del cuestionario Este que tenemos Para hacerlo Muy agradecido De verdad Y espero Que nuestro futuro Porque el tuyo Va ligado a todas las fallas A todos los valencianos Nuestro futuro Y yo diría Que gran parte de España Que nuestro futuro Sea el mejor posible Pues sí Yo os agradezco mucho Que os preocupéis Por nosotros Siempre es muy agradable Saber que os acordáis De nosotros Y tanto como vosotros Como más compañeros De medio y comunicación Que se están preocupando Os damos las gracias Y esperemos pronto Vernos por las calles Poder abrazarnos Y poder Haceros disfrutar Y emocionarnos Por nuestro trabajo Perfectamente Pues en nombre De Universe Fire Universe Televisión Muy agradecido nuevamente Y nos vemos pronto En el momento Que pase por ahí Y ya estoy saludándote Personalmente Aunque yo soy Algo más bajito Que tú Pero vamos Te saludo Te saludo Te saludaré A mí me vas a conocer Enseguida Por la altura Y ahora además Te tengo todo lo colaitado Muy bien Pues Antonio Hasta pronto Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Y ahora sí De Ricardo Caballero De Ricardo Caballero De Ricasa Señor pirotécnic Puedo comenzar Por la Máscleta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Impresionante, ¿no, amigos? Como siempre, es que es una pasada. Cualquier mascleta es una pasada. Pero Ricardo Caballer, pues... Ricardo Caballer, ¿para qué ha parecido otra cosa? Pues nada, amigos. Mañana volveremos con más mascleta, con más amigos, con más información, con más instrumentalistas, artistas falleros, bandas de música, pirotécnicos... Vamos a tener de todo. Así es que os dejamos ya con dos amigos más. Hola, amigos. Estamos con nuestro buen amigo Enrique Vizcaíno, en este caso, en su condición de presidente de la Asociación Musical Gaiano Yuc. Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amadeo? Buenas tardes. Pues bien, aquí, pasando las fiestas. Pues aquí, que estamos habiendo estos programas, pues un poquito para mantener el espíritu en estos días tan difíciles de estas no fallas que vamos a tener y queremos hablar con todos los actores de la fiesta, con pirotécnicos, con artistas falleros y, en este caso, con sociedades musicales, también parte importante, tanto de nuestra fiesta como de nuestra cultura. Y saber cómo estáis, cómo estáis pasando y un poquito cómo lo lleváis. En primer lugar, preguntaros físicamente, de salud, ¿cómo estáis los miembros de Gaiano Yuc? ¿Qué problemas habéis tenido? Que sé que algunos habéis tenido. Bueno, pues desde un 30 de marzo, que se nos muere un músico fundador de la banda de Gaiano, pues hasta aquí, pues muchas, muchas patadas, Amadeo. Lo primero es recordar que somos una de las patas de ese banco que se llama Patrimonio de la UNESCO, de las fallas, aunque a algunos se les olvide. Y que se acuerden de nosotros, que no se acuerden solamente de artistas falleros, de pirotécnicos, que aunque se acuerdan de los artistas poco y de los pirotécnicos tampoco, y de los floristas y nuvendaristas. Pero bueno, hemos pasado un añito bastante fastidiado con todas las restricciones. Ahora estamos en una época en la que hasta la fecha no nos han permitido ensayar todos juntos, porque claro, 52 personas, pues, no cabemos en los ensayos a la distancia de metro y medio de seguridad. Y además, tener en cuenta que nosotros estamos tocando sin mascarilla. Claro, son instrumentos musicales que, salvo los de la percusión, los demás debemos de llevar mascarillas. Entonces, pues, invirtiendo un pastón en medidas anti-COVID, ya no de los geles y tal, sino empapadores para los instrumentos de la banda que tiran saliva al suelo, pues empapadores para que esa saliva vaya a un contenedor especial, detectores de temperatura, yo qué sé. Hemos puesto unos extractores en las aulas para más seguridad de nuestros profesores y de nuestros alumnos. Mucha pasta, Amadeo, mucha pasta, mucho cuidado. De hecho, no hemos tenido que cerrar la escuela, ni ningún aula, ni ningún curso, ni un solo día, toquemos madera. Y así vamos, pegando patas y padeciendo lo mismo que todos los... Bueno, que todo el mundo iba a decir que todos los valencianos y españoles, igual que todo el mundo. padeciendo esto, Amadeo. ¿Cuál ha sido... Yo sé que habéis tenido durante la época de confinamiento duro, habéis tenido diversas iniciativas, clases online, proponer muchas cosas. ¿Cuál ha sido la respuesta a todo esto que habéis tenido por parte de los componentes de la sociedad, de todos los músicos que tenéis, de las diferentes bandas? Porque quiero recordar que no sois solamente una banda, tenéis la Galleno-Güeo-Mars-Ban, tenéis la banda principal, por decirlo así, la banda jugadora... Sí, la banda titular. La banda titular, tres bandetas de distintos niveles y la Galleno-Güeo-Mars-Ban. O sea, en total, cinco conjuntos instrumentales pues que hemos tenido que adecuarnos y adaptarnos a las circunstancias. Es que no hay más. Y en esa época en que nos dieron un poquito de cancha y de libertad, sé que incluso pudisteis hacer alguna actuación y tuvisteis algún certamen o alguna actuación, dijiste, que lo recogimos en Universo ayer. Correcto. Y lo que me cuentes ¿qué sensación os dio poder volver a tocar después de tanto tiempo? Bueno, nosotros vamos, nosotros estamos... Nos volvemos locos cuando nos dejan tocar, ya no en el ensayo, cuando te dejan salir a la calle, hicimos un pasacalle para la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Creo que fue en septiembre, en septiembre o en octubre. Vamos, nos volvíamos locos, Amadeo. Pero es que la gente saliendo a los balcones aplaudiendo y algunos, algunos, y no te miento, llorando porque decía que se sentían otra vez libres de escuchar la música por la calle y es una sensación... Es inolvidable. Luego, cuando estuvimos también haciendo conciertos, que hicimos un concierto también en la plaza de la iglesia de Campanar, pues de ver la gente, la gente que acudió, porque hemos hecho otros años conciertos y la gente acude, pero no acude con la cantidad de personas que acudieron y con el cariño que estaban escuchando la hora y poco de concierto y la gente tenía ganas de música. La gente en Valencia, Amadeo, vamos, tenemos un músico bajo de una piedra, le pegas una patada, pero es que la gente está deseando escuchar la música de banda y a veces, yo me he quejado, de que no le damos la importancia que deberíamos a la música de banda, pero ha servido esto para estar unos cuantos meses sin escuchar una banda de música para en el momento has tocado cuatro notas para afinar los balcones llenos, ya no tocar un paso doble, tocar cuatro notas para afinar, Amadeo, o sea, teníamos ganas, teníamos mono, tanto los músicos como el público de música de banda en la calle. Supongo que este año de parón ha truncado o ha paralizado en algunos de los proyectos que teníais como sociedad musical. Hombre, proyectos, pues nosotros los proyectos son los de siempre, pero por ejemplo hay un acto que todos los años es significativo para la escuela, que es cuando todos los nanos de primer curso que acaban primer curso de solfeo prueban los instrumentos de banda, todos los instrumentos de banda los prueban este año, claro, no podías pasarle un clarinete de un nano a otro, entonces ese acto se hizo virtual, online, deberían elegir el instrumento sin siquiera probarlo, por ejemplo, eso es uno de los actos en los que yo sentí este dichoso virus, esta dichosa pandemia. Y esperando que la vacunación y el tiempo y todo lo que pueda ser algún día llegará el final de todo esto, ¿cómo miráis a partir de ese día hacia adelante como mira la sociedad musical? Pues con la continuación, Amadeo, nosotros llevamos 26 años, además, gracias a Dios, creciendo sin parar en estos 26 años, empezamos 13, hoy somos casi 300, esperamos seguir creciendo, tenemos una ventaja que es la ilusión y la otra ventaja que tenemos también es el cariño de los papás y de los alumnos que a pesar de esta dichosa pandemia y de esta desgracia han seguido confiando en nosotros y han seguido confiándonos a sus hijas y a sus hijos dando las clases presenciales, dando las clases online, pero bueno, hemos tenido unas bajas muy, 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 muy poco significativas y entonces, pues eso, con la ilusión nuestra y el apoyo de padres y alumnos, Amadeo, pues a seguir creciendo. Pues Enrique, poco más, ofrecerte esta pequeña ventana, sabes que en Universo Ayer se te aprecia personalmente y a tu sociedad en este caso como a todas las que trabajáis por Valencia, por nuestra cultura y por todos en general. Es mutuo, lo sabes. Ya lo sé, ya lo sé. Ofrecerte esta ventana para ese minutito de oro para que expreses lo que quieras expresar en este momento que yo creo que será interesante como siempre. No, yo lo que quiero expresar es, más que expresar es pedir. A mí me gustaría pedir a todos los valencianos que ven, bueno, a todo el mundo que ve vuestro programa pues que se animen a poner en valor la música de banda. Yo hace unos días puse, pues, antes de la, antes de cuando deberíamos haber hecho la crida, propuse en Facebook de que nos acordemos todos los días de algún familiar o algún amigo y le dediquemos un pasodoble y entonces en Facebook yo empecé recomendando el pasodoble El Fallero y nominé y nominé nominé el mío ya sabes que es Nerva pero bueno puse El Fallero y nominé a Félix Crespo porque fue el que en el 2004 inició la entrada de bandas y nominé a Carlos Galeana porque tiene que ser el que continúe con esa maravillosa entrada de bandas y nominé a Rafa Vizcaíno que fue el director del último fallero que se interpretó en la plaza del ayuntamiento en el 2020 después de esa entrada de bandas ellos tres estuvieron nominados y lo único que pido es eso que todo el mundo no le cuesta nada tantas tonterías y chorradas ponemos en Facebook pues que pongan ese enlace de cualquier pasodoble que les guste y pongamos en valor la música de banda que tenemos afortunadamente en Valencia Pues todo bueno ahora enseguida en cuanto cortemos a la comunicación le voy a proponer a nuestro director a Sergio que cada día publiquemos un pasodoble en nuestra en nuestra red social Tú sabes que hay verdaderas joyas y muchas desconocidas apúntate uno que se llama Kelo Vale Pues ahí lo ponemos Muchísimas gracias y ya sabes aquí nos tienes para lo que para lo que necesites para lo que quieras y nada gracias como siempre amigo Igualmente Amadeo a vuestra disposición por supuesto Si veníu de París Bienvenido Si veníu de Madrid Si son de Roma bienvenido bienvenido ¡Veníu de París a Valencia! ¡Veníu de París! E-Eventos Black or White Nuestros 15 años de experiencia nos avalan Especialistas en carpas Disponemos de jaimas y carpas a dos aguas Discomóviles y Discomóvil Camión Cabina DJ Orquestas Pequeño y Gran Formato Grupos de variedades Humoristas y Monólogos Escenarios Mesas y Sillas Baños Químicos Grupos Electrógenos Y para los más pequeños Castillos Hinchables Animación Infantil de todo tipo Asesoramiento de normativa Contaminación Medioambiental Instalaciones fijas para locales Disponemos de salones donde hacer sus presentaciones y cenas Venta, alquiler y reparación de equipos de sonido e iluminación Pídanos presupuesto sin compromiso No renuncia a ningún acto Llámenos al 652-410-503 O mándenos un correo info arroba blackorwhite.es Visite nuestra web www.blackorwhite.es Si llama o escribe de parte de Universe Bayer recibirá un detalle Organización de eventos Black or White porque cada evento es único e irrepetible J.Cocera Fotografía J.Cocera Fotografía Sesiones fotográficas Reportaje de bodas Fallas Bautizos Comuniones Y todo tipo de eventos En J.Cocera Fotografía queremos captar tus recuerdos para siempre Recibirás el mejor de los tratos y siempre de forma personalizada Para conocer más síguenos en nuestras redes o visita nuestra web www.jcocera.com Nuestro teléfono es 644-299-718 J.Cocera Fotografía Tus sueños una realidad ¿Te gustaría ser siempre la persona más original en tus regalos? Pues no lo dudes más si visita nuestra tienda Texturas En ella podrás encontrar todo tipo de detalles Especialistas en regalos falleros pero también nos dedicamos a sorprender a tus profes a los más peques celebrar tu primera comunión con los detalles más originales hacer los regalos más bonitos para novios texturas, creación arte y diseño Nos puedes encontrar en nuestra tienda física situada en la carretera Fuente de San Luis 18 Valencia o en nuestro Facebook e Instagram ¡Os esperamos! Amigos y amigues Les falles son algo más que una fiesta Es emoción Sentiment Pólvora Yum Música Vos convidemos a que pugueu disfrutarles en nosotros No dejes pasar la oportunidad y apúntate Enguany es el nostre 50 aniversario Som Escalante Amparo Villen Som familia Som tradición Som falla Estén ubicados Estén ubicados en Escalantes en Norantá Poblach Marítims Valencia Bueno pues Pues nada Entrevistas Entrevistas muy especiales para un marzo muy singular ¿No? Siempre comienzo esto diciendo que en el argot nuestro estaríamos ahora diciendo eso de Stemplantant Sería un poco el grito de guerra y para plantar hoy para plantar hoy nuestra nuestra pequeña falla tenemos a un gran artista a Gonzalo Rojas ¿Cómo estás? Hola Juanjo ¿Qué tal? Muy bien Encantado de que estés aquí para ver cómo te encuentras estos días que son unos días muy especiales para digamos la vida habitual nuestra ¿No? Sí Estar muy relajaditos ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás pasando? Pues yo vivo como en un perpetuo domingo En realidad estoy trabajando pero el ritmo es como es como otro más más como el que me gustaría ¿No? Es horarios normales digamos Horarios más normales me puedo puedo conciliar más aparte de todo los hobbies que me metí ahora en la cuarentena quiero mantenerles el lugar entonces se me complica un poco ¿Qué fallas tienes previstas para cuando nos den la el pistoletazo de salida para plantar qué comisión Yo repito repito las mismas comisiones de los últimos dos años todas las mismas Gandía Martyrs que la hago desde que empecé a hacer infantiles hago otra en Gandía que es Mosquit que es una muy especial muy pequeñita pero que se puede se puede liberar mucho más la imaginación sin presiones y luego en Cullera Taúd y bueno y por supuesto en Valencia Obispo Amigó y Sueca Literato las dos las dos ahí potentes fenomenal oye ¿cómo cómo acabas tú en el mundo de las fallas? porque tú tú no tú no tú no has crecido digamos con 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 una familia fallera con de alguna manera explícanos un poco bueno es un poco el azar y también la búsqueda ¿no? yo cuando llego aquí yo ya había estudiado bellas artes y me dedicaba al arte todo lo que podía y y bueno venir a Valencia era poder tener la posibilidad de hacer fallas yo las conocía más que nada porque habían ido artistas en algún momento y profesores de la universidad a Uruguay y en Uruguay explicaron y mostraron lo que era entonces vine un poco a Valencia buscando buscando eso y al cabo de uno o dos años de estar aquí es que conozco a a Pere Baena y Andrés Martorell y bueno empiezo a trabajar y a dedicarme a esto al 100% con todo el amor ¿no? que se siente oye con todo ese amor el proceso de crear hacer nueva falla todo es maravilloso todo es bonito porque es lo que te gusta hacer pero dentro de ese proceso que hay mil cosas ¿cuál es el momento digamos ese que dices que a gusto estoy ¿no? que bien bueno viste que un proyecto siempre empieza con sufrimiento que es la duda el no saber qué hacer de todo lo que se te pueda ocurrir y entonces ese primer momento que que encuentras por donde caminar y empiezas a a hacer y a dibujar y las cosas empiezan a a fluir ahí es el momento que yo siento una felicidad brutal ¿no? luego me vuelve a pasar en en diferentes momentos del proceso pero ese es el primero cuando dibujando y escribiendo ideas decís esto esto y empiezas a surgir solo ¿no? Muy bien a ver cuando cuando ya has plantado la falla cuando ahora cuando plantemos las fallas ahora cuando cuando nos digan y llega la fiesta digamos propiamente dicha que ya no es el trabajo de hacerlas ¿qué es lo que más te gusta de la fiesta? ¿qué es lo que más disfrutas yendo esos días por Valencia? el olor aparte es esa mezcla de primavera y olor a pólvora y a comida y eso es es un momento que me fascina de de marzo es es un mes que huele a que algo va a pasar no sé es algo que me gusta mucho luego disfruto mucho de de las mascletas y de ir a ver fallas luego también disfruto mucho aunque no veo tantas fallas como me gustaría pero pero son los momentos claro hogueras ¿tienes alguna prevista? no no hice hogueras unos años pero me costaba mucho el tema de ir volver siempre me agarraba cuando en meses muy duros de fallas ¿no? de mucho trabajo y tener que crear un proyecto nuevo en ese momento hubo un momento que me empezó a a complicar entonces lo dejé por un tiempo este de hacer hogueras siempre cuando cuando quemamos las fallas sobre todo los artistas pensamos ahora sí que está terminada la falla ¿no? ahora sí que por fin descanso tranquilo pero en las circunstancias que estamos y en el año que estamos ¿qué sentirás? cuando cuando ves esas fallas que están ahí guardadas esperando su momento por fin sean fallas sean realidad a mí lo que me pasa con eso es que me me preocupa un poco dentro de lo que es ¿no? el hecho de que no se puedan disfrutar porque en mi caso supongo que le pasará a muchos artistas siento que es el el año que mejor lo he hecho hasta ahora o sea mi evolución está como en el mejor momento pienso yo de estos últimos años entonces estoy con mucha ansia de que se vea la fallita de que ganas tienes ganas claro entonces tengo eso de que quiero que se pueda apreciar bien que no sea solo de manera telemática claro sino que se pueda estar ahí ¿no? que suene algún petardo mientras se la estás mirando ¿no? apreciaremos seguro que lo apreciamos oye pues lanza lanza un mensaje lanza un mensaje de haz tu crida particular un mensaje de paz no bueno a ver a mí este año supongo que como a todo el mundo nos ha cambiado muchos aspectos y y bueno yo lo que más me gustaría que que pasara es que a lo que se le dice falla como ¿no? al monumento se expandiera un poco el cariño que que le tienen determinados grupos de de la población que eso se expandiera a a más gente ¿no? que hubiera más gente que le gustara la falla eso es lo que me 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 gustaría y es un poco como que lo que espero que todo esto termine traiga traiga eso sí sí eso muy bien oye pues pues nada en nombre de 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 igualmente Juanjo un abrazo te mando muy grande besito y hasta pronto vale hasta pronto jaf inmobiliaria quieres vender alquilar o comprar nosotros somos tu solución jaf inmobiliaria ven a visitarnos y conocernos en moncada avenida germanías 21 llámanos e infórmate en los teléfonos 96 11 37 7 31 o 6 7 7 9 2 0 2 3 0 búscanos en facebook jaf inmobiliaria atenta y eficiente restaurante la reina ven a desayunar almorzar comer merendar o cenar en restaurante la reina tenemos gran variedad de platos y gran variedad de menús ven a disfrutar de nuestro amplio comedor y de los mejores platos de tarancón ven a conocer nuestras dos terrazas tanto exterior como interior estamos en calle caridad 8 de tarancón reservas al 653 124 802 celebra con nosotros cualquier evento restaurante la reina 10 12 13